A veces no comprendo por qué camino tanto, si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar un día. Ya, rasgueado entre los dedos de Dios, entre sus uñas mis sueños, adiós, muchachos, adiós. No era ni un niño, ni un hombre, dejé el nido a los catorce, me he despedido de donde, la infancia y su horizonte. Adolescente, incandescente, adolescente de aquel presente, ya que se siente, que solo asiente, una serpiente y no es el de siempre, ya no está alegre, puede que quiebre, aunque se miente, echa de menos a toda su gente. Quiere evitar su debilidad, eliminar y delimitar, debe imitar ser un militar, es un chaval fuera de su hogar. Ha de llorar en la intimidad, ha de gritar y de tiritar, pero hacia adentro la intimidad, esa falsa sensación de paz. Era un atleta, pecado, entrenado, encerrado, obligado, pecado, no haber aceptado, un privilegiado, con todo pagado, nacía preguntado, si él ha deseado marchar, dejado de lado, si quiere opinar, vuelvo a recordar, no puedo olvidar, como el primer día, que has visto a tu padre llorar. Dejo mi cara marcada, adolescencia, alguna herida en el alma, adolescencia, porque no es solo una etapa, el dolor no se escapa, yo no entiendo nada, de nada. Dejo mi cara marcada, adolescencia, alguna herida en el alma, adolescencia, porque no es solo una etapa, el dolor no se escapa, yo no entiendo nada, de nada. ¿Quién eres? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Quién quieres? ¿Te quiere? ¿Te hiere? Sin querer. Modo supervivencia, insuflándole anestesia, tira pa'lante y no piensa, en busca de una recompensa. Solo quería jugar de niño, solo quería ganar cariño, tanta presión que recibo, nocivo lo que yo percibo, te digo, si yo sigo vivo, entiopivo el motivo, el motivo serás corrosivo, lesivo, lesido, percibo, te escribo con fin curativo, escribo, a corazón abierto como el libro de Agassi, te hablo después de muerto, yo sin éxito casi, a corazón abierto Foster Wallace lo sabe, trato de ser honesto hasta que esto se acabe. Tututor te tatuó tu tormento, torturando tu mente, torturándote el cuerpo, lo siento, dejó tu harto tu tuenta, no ayudadme o no lo cuento, según él no lo merezco, me expulso del centro, fin del alto rendimiento, dejó mi cara marcada, adolescencia, alguna herida en el alma, adolescencia, porque no es solo una etapa, el dolor no se escapa, yo no entiendo nada, de nada, hablo Pablo.